Antes de continuar, quisiera comentarles que, si ustedes me lo permiten, hubo unas muy cortas y modificaciones que presentaron diputados respecto a este lineamiento, que me permitiría si las pudiera explicar Ernesto Pérez, asesor de la comisión, y van en virtud también de expresiones de, por ejemplo, como la diputada Fabiola Loya, las cuales fueron consideradas, pero sí están también en la oportunidad de poderlos comentar, diputada Fabiola Loya y también Ernesto Pérez, si de manera directa lo puede hacer. Adelante, si ustedes me lo permiten, ¿están de acuerdo? Muchas gracias.